Ay no, amiga, uno ya no puede estrenar un carro a gusto teniendo vecinas zombie. ¿Qué? ¿Vecinas zombie? Vecinas que son bien chismosas y nomás se me quedan viendo. Llévate un Versa 2024 con mensualidades de 3,699, más un año de seguro gratis, más 0% comisión por apertura, y empieza a pagar en enero, o bono de hasta 50 mil pesos. Para más información, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, Mi Santo Rescorso Motors.